Hola, soy la profe Mónica. En esta ocasión vamos a aprender los usos del corchete. El corchete es un signo ortográfico que se utiliza por lo general muy parecido al paréntesis e incorpora información aclaratoria o complementaria. Su ortografía es la siguiente. Para empezar a escribir corchete se deja un espacio acá de la palabra que viene antes y un espacio después para la palabra que viene. Bien, el dato que está dentro del corchete no debe tener espacios en las esquinas. ¿Y cuándo se usa el corchete? Cuando dentro de un anunciado que va entre paréntesis es preciso introducir alguna precisión o nota aclaratoria. Veamos este ejemplo. Una de las últimas novelas que publicó Galdós, algunos estudiosos consideran su obra Fortunata y Jacinta, 1886-1887, la mejor novela española del siglo XIX, fue El caballero encantado, 1909. Lo que nos quiere dar a entender este párrafo es una de las últimas novelas que publicó Galdós fue El caballero encantado, 1909. Lo que observamos en este párrafo es que hay una nota aclaratoria dentro de la información que se quiere dar. La nota aclaratoria es esta. Algunos estudiosos consideran su obra Fortunata y Jacinta la mejor novela del siglo XIX, pero esta nota aclaratoria incluye una fecha. Como ya utilicé aquí el paréntesis y necesito aclarar también la fecha, entonces no voy a repetir aquí paréntesis, sino que uso corchete. En caso de no haber paréntesis aquí, se utilizaría aquí. Ahora, cerramos paréntesis. Fue El caballero encantado, 1909. Y aquí utilizo el paréntesis porque aquí ya salí de la nota aclaratoria. Lo que esto quiere decir es, una de las últimas novelas que publicó Galdós fue El caballero encantado, 1909. Esto se invierte en operaciones matemáticas cuando es el corchete el que encierra una operación entre paréntesis. Otro uso de corchete es en obras de carácter lingüístico. Se usan para encerrar las transcripciones fonéticas. Así. Si quiero explicar fonéticamente esta palabra, duende, ¿cómo puedo escribir el sonido de duende? Entonces, abrimos el corchete. Y cerramos. Duende. Y probablemente usted ha encontrado en algún texto esto. Los puntos suspensivos entre corchetes. Se usan tres puntos entre corchetes para indicar en la transcripción de un texto que se ha omitido un fragmento del original. Y estos fueron los usos del corchete. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Nos vemos en una próxima lección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!